Entre mate y mate de folklore les habla Soledad Pastoruti y yo escucho este programa, así que para toda la gente que está del otro lado un beso enorme y gracias por difundir lo nuestro. Hola Marcelo, bueno, hola a toda la radio, Radio Federal. Estamos escuchando acá a Ingeniero Maguich, Miguel Oré con Vero Barca. Saludos a todos, feliz día a la música, a todos los músicos. Hubiera sido lindo que hubiera sido un honor algún músico, porque hay tantos con tanta trayectoria amplia y bueno, todo vale, así que aprovechamos el día para saludar a todos los músicos y acordarnos de Acaval Pachupanqui, de Eduardo Falú, de tantos otros, tantos músicos de música chavamecera, música cuyana, santiagueña, todo el folklore es tan amplio. Saludos a todos, que viva la patria. Sí señor, pero bueno, no se puede negar tampoco la trayectoria y la persona que era Espineta, ¿no? El Día del Músico es en homenaje al nacimiento de Espineta. Igualmente sí, siempre va a haber este saborcito, ¿no? De que por qué no fue el día del nacimiento de, no sé, de otro. Pero bueno, es así, es así. Gracias Miguel Oré por el saludo, te mandamos un gran abrazo a vos, a Vero. Creo que tenemos algunos saluditos más en la transmisión por Facebook, ¿no? Sí, Marce, tenemos saluditos en la transmisión de Radio Federal por Facebook. Juliana nos manda un saludito para su mamá, que ayer estuvo cumpliendo años. ¡Saludos! Saludos. Muy feliz cumpleaños, Yuli, randonea. Dice que le hizo una tarta o le regaló una tarta de frutas o una torta de fruta, pero se ve que la pasaron bomba. Después tenemos saluditos de Rosario Guerra. Buenos días a todos los argentinos, saludos desde los Estados Unidos, New York. ¡Mirá vos! Que todos tengan un excelente domingo. ¡Qué alcance que tiene entre mate y mate folclore, Che! José Tula, mis saludos cordiales desde Glew, provincia de Buenos Aires. Hay gente que está siempre firme los domingos. Saludos, José. Rosario Guerra, feliz Día del Músico a todos los músicos hermosos argentinos. Feliz Día de la Educación. Liliana Ponce, muy buenos días. Buenas para todos. Buen domingo, buen día. Lili, Mariela de Jesús, buenos días. Marcelo Herrera. Buenos días, Mariela. Liliana Ponce, felicidades para todos los músicos. Muy bien, estamos en la fanpage de Radio Federal. Estos son los mensajes. Y en Radio X, en la FM 100.3 en vivo. Para los que están en Facebook, ya tenemos en pantalla nuestro número de teléfono al pie de la pantalla. Y ya están los chicos con nuestra invitada. Una de nuestras invitadas del día de hoy, ¿no? Una hermosa visita. Muy buenos días, Verónica de Bucic. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Re bien. Le hicimos venir un domingo casi temprano y con un calorón. Sí, caminé como las iguanas por la calle, sí, arrastrándome. No hay nadie en la calle, es una cosa increíble. Es verdad. ¿Quién va? Pero las iguanas, como yo. Obvio. Nos toca. No, qué horror. Mucho calor, demasiado. Bueno, ¿cómo te trató esta cuarentena como a todos que nos hizo guardar? Y que, bueno, algunos se rebuscaron la posibilidad de hacer de modo virtual su música. No sé cómo te fue a vos. A mí la cuarentena no me afectó en lo particular porque yo trabajo en mi casa, estudio en mi casa, entonces es más de lo mismo para mí. Claro. Pero en el tema de shows, bueno, Pilar no hizo nada. Y en lo que es virtual no preparé cosas porque la verdad que no me siento cómoda haciendo shows virtuales. Me hicieron una propuesta de preparar algo, un presupuesto, pero primero no tengo los equipos en mi casa. Claro. Viste, nunca lo hice. Se complica. Sí, se complica y, viste, dije, para hacer algo chapuceado y que salga todo feo, más vale me quedo donde estoy, no me voy a arruinar lo poca carrera que tengo. Así que dije, más vale no. Y ahora, gracias a Dios, está todo resurgiendo nuevamente y justamente hace unos días estuve hablando con David Martínez. Sí. Profesor de tango y folclore y ellos están con su pareja de baile preparando shows y me propuso integrarme al elenco como cantante. Ellos van a bailar, yo voy a cantar. Sí, gracias a Dios. Bueno, van saliendo de a poquito las cosas. Bárbaro. Sí, me gustaría volver un poco al rodeo porque... Extraña uno. Ay, no se puede creer. Aunque sé ir a cantar a la plaza a 15 minutos, la verdad que es sacarse, despuntar el vicio. Tenés razón. ¿Cuántas veces no se nos ocurrió escaparnos a la plaza a hacer algo? Y, viste, lo que pasa es que el municipio a lo mejor está medio temeroso de que las reuniones de gente, entonces es complicado. Ahora hay que cuidarse mucho y recién están empezando a soltar la rienda, así que bueno, hay que hacer las cosas bien. Tal cual. Viste. Toda la razón. Compensando por los que no hacen las cosas muy bien, que se van de party, viste, por ahí. Bueno, pero bueno. Lo fundamental es cuidarse, eso es importante. Tal cual. Sí, pero hay mucha gente que dice, bueno, ya pasó, soltaron, abrieron la tranquera, me voy de fiesta, viste, y no piensan en los demás. Después vuelven a su casa y contagian a todo el mundo. Es verdad. Me pasó en un caso de mi familia, ¿sí? Que un muchacho trabaja en la televisión, se juntó con un montón de amigos y qué sé yo, volvió a su casa, contagió a todos. A todos. Y el abuelo falleció por COVID. Así que, viste, todavía no se tiene... La falta de conciencia. Mucha conciencia, exactamente. Hay mucha gente que todavía no asumió que esto es peligroso. Que hay que cuidarse. No hay que preocuparse, sino ocuparse. Es verdad. Tal cual. Pero, ¿y dónde podemos verte o disfrutar de tu show con David Martínez? ¿Dónde lo están pensando? ¿Ser en plazas? No, van a hacer algo más privado. Ellos me comentaron que no quiero soltar mucho dato. Ah, bueno, si no se puede. No, es que lo estamos armando. Tenemos que empezar a reunirnos y a elaborarlo. Pero la idea es hacerlo en los countries y de ahí empezar a despuntar. Qué bueno. Viste, sí. Él está dando clases de tango y folclore en la Plaza de Villamorra. Los jueves a las 20 horas le pasó el chivo de paz. Qué bien. Así que de a poquito se va abriendo un poco el espectro. ¿Cómo se abría la Plaza de Villamorra a distintas actividades, eh? Sí. Está bueno. Sí, me gusta eso. Siempre cuando, bueno, como dijiste vos, ocupándose y haciendo conciencia de los cuidados, porque esto no pasó, va a pasar en algún momento. Tengamos fe que va a pasar y si no, como humanidad aprenderemos a sobrellevarlo, como muchas otras cosas. Esto marcó un punto en la historia y lo estamos viviendo y no nos queda otra. En el futuro hablarán de esto y de cómo lo pasamos. Y viste que cada 100 o 200 años hay una pandemia. Sí, sí. La cólera, la peste negra, la no sé qué, la fiebre amarilla. Ahora nos tocó el COVID, que es creo que bastante más peligroso que las anteriores, pero bueno, nos toca. Tal cual. Hay que pasarla. Y sí. Así que bueno, pasemos estos momentos, aprendamos de los errores. Y sigamos adelante. Veremos, sí, podemos ablandar la cesera. Tal cual. Marce. Vero, te quería preguntar, ¿cuál es tu actualidad con respecto al Pilar Tango Club? Si nos podés contar algo. Bueno, lamentablemente Pilar Tango Club que pasó a un cuarto intermedio, no quiero decir a cuarteles de invierno, pero quedó inactivo desde hace unos cuantos años. La verdad que la gente de la comisión directiva, al ser gente grande, bastante mayor, les cuesta movilizarse y generar eventos y qué sé yo. Y entonces, y más ahora con este tema del COVID, lo que yo les proponía, ya estando fuera de la comisión, les proponía a Pascual Villegas, que es el tesorero, que volviéramos a reagruparnos como una institución de amigos del tango. Quizás dejar de lado lo que era la personería jurídica, que lo único que hacía era complicarnos la vida porque hay que presentar un montón de papeles a la municipalidad y pagar esto y pagar aquello y siempre pedir permisos y no sé cuántas cosas. Y, viste, dejar de cobrar la cuota de socios, que la verdad que... Hay que conformar una comisión, con elecciones. Claro, hay que hacer muchas cosas, la gente ve como que... Es complicado. Muy, claro, entonces decís, somos un grupo de amigos a los que les gusta el tango, se reúnen para comer, para bailar, hacemos algún evento de tango algún día, un show, pero más tranquilo. Claro, como una peña folclórica, pero de tango. Pero una milonga. Tal cual. Más relajado. Una peña tanguera. Exacto, sin tanto condicionamiento burocrático, que es lo que nos rompía los epiplones a todos. Claro. Y, bueno, como te digo, eran toda gente muy grande, quizás yo era una de las más... No más jóvenes, pero bueno, porque yo me estoy jubilando, pero, viste, yo... ¿Por qué no? Una de las más jóvenes. Yo llevaba la carreta, viste, y pueblo. Claro. Y me decían, otra, baile más, y ahora, ¿qué se te ocurrió? Me decían, viste, pobre, eso. Los tenía locos. Pero es la idea. Pero es la manera de llevar las cosas adelante también. Y sí, 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 viste, siempre hay alguien que es el que te pone la chincha en la silla y te hace saltar un poquito. Claro. Sí o sí, alguien que comparta tu locura. A nosotros nos pasa con Marce. Marce tiene un empuje tremendo. Sí. Nos conocimos y ya. Ya está, y seguimos adelante. Seguro, sí, 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 siempre hay uno que tira de la carreta y uno que la conduce y uno que se deja llevar, que se sienta atrás y mira la vida pasar. En este caso somos Manu y yo. Ah, bueno. ¿Viste? No, lo importante, viste, siempre hay gente que también pone palos en la rueda y la idea, ¿no? No, 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 nosotros nos subimos a la carreta y vamos dándole charla a Marce. Claro. Él la maneja y la empuje y nosotros, y Marce, ¿cómo va? Ustedes quieren decir que tenemos el mismo nivel de locura o algo por el tiempo. Sí, claro, exactamente. No, te están llamando burro, querido. Che, este... Un poco de esto, un poco de aquello. Tenemos un querido oyente, ¿sí? Sí. Este... Pepe Gallardo, que está escuchando. Ajá. Sí, nuestro querido Pepe Gallardo, que tantos programas nos ha cebado a unos exquisitos mates. Está escuchando y quiere escuchar algún tanguito en la voz de Verónica de Bucí. No sé si Verónica por ahí quizás saque de la galera a la orquesta y nos regale algo. Sí, estaba apagando el celular que me había olvidado. Sí, le dejé a Walter, nuestro musicalizador estrella, dos temitas. Walter. Sí, Walter. Bueno, el primero que le pedí fue, se llama Tu Corazón, que es un tango muy melódico de la orquesta de Donato Riaz, Raciati, que solía cantar Nina Miranda y es uno de mis favoritos. Vamos con esa todavía. Llegó la orquesta a la radio. Es. Dicen que tu pasión me alucina, dicen que nuestro amor es prohibido, dicen que mi razón la he perdido y hasta dicen que huimos de Dios, dicen que vos desviaste mi vida y me das este horror y martirio, pero yo, pero yo solo digo, la razón está en tu corazón. Tu corazón es el incendio donde yo, que me mi vida y mi ilusión, pues se les llama en mi fragón. Corazón, tu corazón, que puede más que yo, que puede más que Dios, que vence a mi razón, que va donde tú vas, porque voy a negar si todo está en tu corazón. Dicen que si te quiero me pierdo, dicen que si te adoro me engaño, dicen que junto a vos mi camino me conduce a un abismo sin luz. Dicen que por quererte he pecado, dicen que por amarte he mentido, pero yo, pero yo soy feliz con mi signo, que es el signo de tu corazón. Tu corazón es el incendio donde yo, que me mi vida y mi ilusión, pues se les llama en mi fragón. Corazón, tu corazón, que puede más que yo, que puede más que Dios, que vence a mi razón, que va donde tú vas, porque voy a negar si todo está en tu corazón. ¡Muy lindo! ¡Bravísimo! Que nos emocionó. También no es para menos. Bueno, dedicado a todos los enamorados, a todos los que viven un lindo romance, y a los que no también. ¿Por qué no? Ahí Pepe nos llamaba recién, decía, hermosa voz, te felicita Verónica. Gracias Pepe, qué amor. Gracias. Rosario Guerra, Marcelo, te felicito por este momento de información, que muchos argentinos necesitan información acerca de la cultura, de la música y danza, del folclore argentino. También dice, qué hermoso escuchar tango, felicidades, qué tango, por favor. Felicidades. Está enloquecida, le encantó. ¡Qué gran! Le encantó. Bueno, me encanta. Nos llena de mensajitos la casilla, y eso es algo que nos alegra muchísimo el corazón. A mí también, gracias. Cruje un poquito este... Este también. Ah, me parece que ya son los... Hacen todos, Steve, bolsita de nylon. Un poquito, sí. Es para desestresarse el... ¿Viste como las bolsitas que vas explotando? Sí, la burbujita. La burbujita. Así te hace prestar atención. Claro. Nos despierta. Nosotros torturamos a nuestras visitas. Los pellicamos por abajo. Hacemos sufrir. Para que nos recuerden. Pensaba recién, ¿no? En el caso de Rosario, que está en Estados Unidos. Es argentina, pero está en Estados Unidos, escuchando música. Siempre está escuchando lo que hacemos. Lo que debe ser estar fuera del país, ¿no? Y lo que debe representar la música para uno que está fuera del país. No sé si te pasó alguna vez. Estuve fuera, pero muy poco tiempo. Pero tengo amigas argentinas que viven en Estados Unidos y no ven la hora de volver. Hay gente acá que dice, yo me quiero ir. Y vos querés venir, ¿cómo se explica? Pero, ¿viste? Es esa cuestión del argentino. Yo creo que es uno de los pocos pueblos que no puede vivir lejos de sus afectos. Del cafecito, del asadito, de la mamá, de los domingos. De poder salir a la hora que se le da la gana. En otros países eso no existe. Está muy rigurosamente condicionado. Y a tal hora, ¡pup! Vuelvete para tu casa. Entonces, yo creo que es un poco eso de que no podemos desarraigarnos de nuestro corazoncito argentino. El mate, el asado. Bueno, los amigos. Está bueno. Es lo que nos hace ser bien argentinos. Creo que sí. Ellos necesitan volver a ser argentinos y lo recuerdan hoy con tu voz. Como Rosario Correa, que le encanta. Rosario Guerra. Rosario Guerra, perdón. Bueno, ustedes saben que me gusta cambiarle el nombre inconscientemente a la gente. Es parte de mi persona. Por eso, bueno, voy a pedir disculpas toda la vida. Porque lo sigo y alguna vez lo voy a cambiar. Lo prometo. Después, Estudio de Danza dice, hermosa voz, SBS. Hola, gente linda. Entre mate y mate folclore. Miriam Lee. Hola, Marce. Saludos a todos. Qué lindo lo cantó Verónica. Hermoso tango y lo bailé también. Gracias. Mirá, qué lindo. Genia. Bailarina de tango, sí. Ahora que me recuerdo, Miriam. Ah, mirá. ¿Habrá bailado con el escobillón o con la pareja? Porque, en fin, hoy en día. No sabría decirte. Como se pueda. Sí, sí, sí. Y Alicia Vitorio, que está en Roma, también le mando un abrazo grande. Que siempre está presente. Es verdad. Una de nuestras oyentes más fieles. Un besito para Alicia, para Marcela. Un abrazo. Y el profe Víctor dice, hermosa voz, la de Verónica, felicitaciones. Gracias. Muy amable. Te mandan muchísimas felicitaciones. Después pasamos el chivo de número de contrataciones. Mándale, mándale ahora, dale. Sí, contrataciones. Tengo Facebook, Verónica Debussy. Y si no, a mi celular, 1162-16-3086. Perfecto. ¿Cómo es? ¿Debussy o Debussy? Mirá, si lo vas a pronunciar en francés, es Debussy. ¿Debussy? Debussy. Es como el músico clásico. Pero, viste, el tango tiene más palabras graves que agudas. ¿Viste? Entonces, el Debussy quedaba mucho más tanguero. Debussy. Entonces, me cambiaron el acento. Ah, mirá, mirá, bueno. Está bien, está bien. Hasta Debussy. Sí, yo ya me acostumbré, Verónica, Debussy. Pero bueno, ¿qué va a ser? No, mi papá no se retuerce en su tumba todavía. Eso está bueno, eso está bueno. Poder tomarlo con humor, me encanta. Yo, sí, algunos no creen la edad que tengo. Lo que pasa es que ya no me preocupo más por nada. Soy feliz con lo que llueva. Truene o no, viste. Yo vivo, hago lo que quiero, lo que me gusta, me encanta. Ahora me metí en el taller de comedia musical de Pepe Cibrián, que están preparando Drácula. Sí, me metí ahí y dije, ¿hasta dónde mi cuerpo me aguante? Lo estamos haciendo en el Teatro Municipal. Tenemos seis meses de taller de canto, coreografía, teatro y expresión corporal. Con súper profesores de Pepe Cibrián, preparándonos para montar Drácula a mitad de año. ¡Qué lindo! Es como para mí, el tren volvió a pasar porque yo estudié con Pepe Cibrián en el año 82. Cuando yo tenía 20, saquen la cuenta, 22. Y no pude trabajar con él porque él tenía unos horarios de ensayo muy pesados, seis horas diarias. Y uno tenía que trabajar, comer, pagar una alquiler. Pero ahora que vi pasar el tren de nuevo, dije, no, ahora me subo. Aunque sea en el cabús, viste, que soy la abuela de Drácula, la araña que le tejé la telaraña. No sé, algo voy a hacer, pero de ahí no me bajo. Perfecto, me encanta. Aprendamos todos un poquito de Verónica de Bussi. Inglés también doy clase de nuevo. Perfecto, me encanta. Así podemos ir a visitar a Rosario, a Estados Unidos, a New York. Me encanta. Vamos por ahí. ¿Y hace, cuándo surgió este amor por el tango? Tarde, en mi vida y después de haberlo odiado durante toda mi infancia. ¿En serio? Porque yo no sé, muchos deben tener en su casa algún abuelo, padre, que es insistente con el tema del tango. Y te pone la FM hit y sale tango. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Yo quería escuchar rock. No. Entonces era mañana, tarde y noche, en el auto, en mi casa, todo tango. Y yo decía, basta, ya. Empecé a cantar profesionalmente, medio tardito también, como a los 40. Y alguien me dijo, vos tenés voz de tango. No, dejame de embromar, no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque no me gustaba, me tenía fastidio. Le tenía fastidio. Y cuando me hice... No, vos decías, ¿por qué me decís tango? Claro, yo estaba cantando melódico, pop, covers, todo en inglés, que me encanta. Y empecé a... Me dice, vamos a practicar. Y me dice, ¿te sabés este tango? Toda mi vida. ¿Cómo no me lo voy a hacer si me lo ponía...? ¿Vos sabés que me sabía la letra de memoria? La tenía incorporada y dije, me empezó a renacer. Bueno, me empezó a nacer esa cosa, como dicen que el tango te espera. Y sí, que a los 40 te agarra, al doblar la esquina, tuc, te hace una... Así, un tacle y te dejo ahí. Y bueno, y de ahí empecé. Digamos que no dejé de cantar todo. Claro. Te miro a través de la ranura esta. No dejé de cantar todo lo demás que me encanta. Hay gente que me dice, dedícate a lo melódico. Y otra me dice, no, dedícate al tango. Es público separado. Amplio. Yo cuando hago un show privado, me echo, ¿viste? Empiezo boleros, después tangos, después baladas, después... Y de última, si me piden cumbia, como para levantar un poco el... Perfecto. Pero, ¿viste? El espectro es amplio. Está bueno. Todo me gusta. Todo me gusta. Todo me gusta. Qué bueno. Aparte, bueno, tener la posibilidad de hacerlo, llevar la pista, eso es genial. Claro. No tengo que pagarle a los músicos. Perdón, los músicos que tienen todo el derecho del mundo de cobrar, pero, ¿viste? Uno no puede andar con los tres guitarristas al hombro. Claro. Vos ponés la orquesta instantánea, ahí, track, no falla. Antes con el CD, ¿viste? Fallaba, se humedecía, un desastre. Saltaba, se repetía. Hasta en el celular lo podés llevar. Es verdad. Sí, ningún problema. Feliz de la vida. Muy bien. Verónica de Bucí con nosotros. Marce, ¿tenemos la posibilidad de escuchar algún tema más? Tenemos otro. Verónica, tenés ganas de cantar. Estamos muy pedigüeños. Seguro que sí. Hay algunos mensajitos antes, igual. Me parece que... Necesitá nomás. Hay algunos mensajitos pendientes ahí en la transmisión. A ver... Sí, tenemos. Este... Ah, desde el estudio de danza, Silvia Brienstam. Sí, señor. Por eso era el S. Gracias, Silvia. Te mando un besote enorme. Saludos a todo lo que hacen entre mate y mate folclore. Abrazo para vos. Rosario Guerra. Chicos, les cuento que soy boliviana. Mirá. Pero amo a Argentina desde muy niña. Tengo toda mi familia en Buenos Aires. Dentro de unos añitos vuelvo para Argentina porque amo todas las costumbres argentinas. En Argentina viví 49 años y acá no puedo, me vuelvo. Mirá. ¿Viste lo que decíamos? Sí, tal cual. Creo que se quedó enganchada del programa anterior, ¿no? No, no, ya hace un tiempo largo que viene escuchando nuestros programas. Es divina. Sí, yo la recuerdo en charlas de café o en Seibo en Flor también que ha participado. Bueno, muchas gracias a Rosario, a Silvia también, ¿eh? Un beso grande para la profe Silvia. Bien, está. A Juliana, que está desde la cama escuchándonos. Divina. Qué pachó. La espero, dice Rosario, con los brazos abiertos. Acá muestro con todo amor la danza del folclore argentino porque lo bailo. Si vienen, hacemos peñas que acá hace mucha falta. Sería hermoso. Bueno, nos estaríamos acomodando en un lugar en Estados Unidos, Nueva York, ¿no? Sí, muy grande. Para una temporadita hacer unas hermosas peñas argentinas. Desde marzo, Marce nos vienen invitando de varios lugares. Tenemos que anotar. Sí, ¿no? Sí, Italia también. Es verdad. Italia, bueno, ya tenemos anotado. Italia, Estados Unidos. Después de un festival, Marce, ¿te acordás? En la Patagonia, pero no me acuerdo dónde era. En Puerto San Julián. Sí. En Puerto San Julián nos han invitado también ahí a Puerto San Julián. Perfecto, lo ponemos en la lista. Lo tenemos pinchadito para cuando podamos viajar. Bueno, vamos a regalarle a toda esta gente un poco de música. Por favor. ¿Les parece? Sí, está Verónica Debussy hoy en Entre Matemates Folclore. Bueno, se lo vamos a dedicar a Rosario Guerra. Ahí está. Hasta allá. Perdón. Un tango bien, bien, bien nacional. Ay, me agarró como que respira. No te preocupes. Perdón. ¿Qué hacía nuestra querida Tita Merilo? Le vamos a regalar Se dice de mí. Uy, mirá. Se dice que soy fiera, que camino a lo más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón. Que parezco le guisamo, mi nariz es puntiaguda. La figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí los hombres están. Critican, si ya la línea perdí, se fijan, si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé de muchos que desprecian comprar, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplado como un Ford. Si fiera soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En mí, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y hasta rebuznar. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer, me la envidió y no dirán que me engrupí, porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí, ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además de otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca, lo que dicen que soy chueca, no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, mi modo de andar, la pinta, la tos. Los hombres critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o se fui. Se dicen muchas cosas, mas si al bulto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé de muchos que desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un Ford. Si fiera soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. Yo solo sé que a más de a un Gil dejé de a pie, podrán decir, podrán hablar y murmurar y hasta rebuznar. Mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer, me la envidió y no dirán que me engrupí, porque modesta siempre fui. Yo soy así. Vamos, hice toda la mímica acá. ¿La siguió? Sí, sí, sí. Un duet hicieron. Ese es un tango muy interactivo, muy interpretativo. Muy divertido. Sí, hay que jugarlo. Es imposible no pensar en Betty la Fea. Ah. Es imposible. Sí. Es que a veces cuando uno canta para un público medio joven, tiene que hacer la referencia. Ustedes se habrán acordado de la novela, de la canción. Ah, y ahí se acuerdan. Claro. Muchos de tango a lo mejor no tienen. Pero a mí me gusta hacer este tipo de tangos más divertidos para también cortarle el speech al que dice, ay, el tango es aburrido, el tango es de viejo. Entonces yo, toma, toma, un tanguito divertido y otros tangos que me encantan, Garufa y te lo digo por tu bien. Entonces corta un poco el mambo de lo triste y de lo denso que puede tener el tango. Una genia, una genia, me encanta. ¿Cuánta luz tiene esta mujer, por favor? Brilla, brilla. Verónica de Bucí con nosotros. Gracias. Así estamos disfrutando de esta mañana 11 y 56, ya casi mediodía. Entre mate y mate folclore, 35.3 la temperatura, vamos hasta los 40 y pico. Che, Juan, yo te digo que acá en la compu me dice las 11 y 59 y en la tele dice las 11 y 56. No sé a quién creerle, siempre me hace lo mismo esto. A la tele. A la tele, bueno, vamos con la tele. 11 y 56, 31 grados, cuatro décimas, sensación térmica de 35.3, justo mirá, me está haciendo la segunda, me encanta, me mandó la sensación térmica. Contanos de nuevo para que la gente pueda comunicarse con vos. Para contrataciones. Claro, contrataciones de Verónica de Bucí. Contrataciones al Facebook o Instagram, Verónica de Bucí o de Bucí y mi celular 11 6216 3086. Perfecto, y ahí van a tener todas las canciones tangueras, poperas, y lo que usted piensa. Sí, melódicos, oldies, cumbias, latino, bueno, todos los géneros. Todos los géneros, perfecto. Menos bachata y reggaetón, ni ni. Lo dejamos de, lo apartamos. Se lo dejamos a otra generación. Perfecto. Qué grande. Bueno, muchísimas gracias, Vero, por haber venido. La verdad que es un gustazo verte y escucharte. Muchos mensajitos así lo confirman. Gracias. Bueno, ojalá que sea hasta muy pronto, ¿no? Hasta muy pronto. Y bueno, que puedan venir a ver a la obra de teatro. Y que yo esté arriba, abajo. Vamos, vamos todavía. Claro, vamos con Drácula. Bueno, me saco los colmillos. Gracias, chicos, por la invitación. Me encantó la entrevista. Me quedo acá adentro con aire acondicionado. Se me va a despeñir el pelo. Qué suerte. Gracias, Verónica. Nos vemos, chicos, gracias. Un beso grande. Bueno, ahí estaba Verónica de Bucí en Entre Matemates Folclores. Tenemos un pequeño efemérides antes de empezar a charlar con Néstor Fabián. En minuto nomás, charlamos con él en vivo. Parte del efemérides tiene que ver con el Adia Blasquez. No sé si Walter tiene algo a mano del Adia Blasquez. Vamos a ese tema y ya comenzamos con el efemérides, ¿sí? Dale, Marce. Creo que tenía preparado el ojo del viento. Gracias, Verónica.